El buen debut de la selección de Croacia en el Mundial con una victoria por 2 a 0 ante Nigeria se ha visto empañado por la agitación que ha causado la expulsión del delantero Nikola Kalinic tras negarse a jugar, informó hoy el diario deportivo croata Sportskenovosti. Citando fuentes anónimas, el rotativo pública como noticia exclusiva que el seleccionador croata, Slat Kodalik, expulsó a Kalinic de la selección por considerar que éste violó la disciplina y las reglas de comportamiento. Según este diario, el delantero centro del Milan italiano rechazó el sábado entrar en el juego contra Nigeria cuando quedaban 5 minutos para acabar el partido y su equipo ya vencía por 2 a 0. Kalinic fue expulsado de la selección de Croacia por no querer ingresar al terreno de juego. Foto, Sport, ante preguntas de Sportskenovosti si el futbolista se negó a jugar, Dalik se limitó a encogerse de hombros y anunció que esta tarde lo explicará todo en rueda de prensa, afirma el diario. Croacia se enfrentará a Argentina este jueves en el segundo encuentro del grupo de Sportskenovosti explica que Dalik quiso introducir a Kalinic el sábado en el juego hacia el final del partido contra Nigeria, para reemplazar a un agotado Mario Mansukic de Juventus. El delantero lo rechazó, alegando dolores de espalda, la misma excusa que, según la citada fuente, usó ya en el partido amistoso contra Brasil del 3 de junio, cuando tampoco quiso reemplazar a Mansukic. Con información de récord, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News. Mohamed Salah confirma que está listo para debutar en el Mundial. México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido. La walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.